No tengo espacio en la mente para expresar lo que siento Me sobran ya las palabras cuando nacen desde adentro Me sobran ya las palabras cuando nacen desde adentro En tu vestigo y no vi la realidad de mi vida En el jardín de la esperanza sembré una nueva semida Yo que te tuve y que te perdí, ahora que te llamo y tú no vuelves ¿Dónde andarás ya volando, paloma de ojitos verdes? ¿Dónde andarás ya volando, paloma de ojitos verdes? ¿Dónde andarás ya volando, paloma de ojitos verdes? Aunque somos diferentes pero somos casi exactos No damos brazo a torcer, no acabo en un solo vaso No damos brazo a torcer, no acabo en un solo vaso Miro con el ojo del alma y veo que hay mucho sitio Si tú no vuelves mujer, perderé mi propio juicio Y yo que te tuve y que te perdí, ahora que te llamo y tú no vuelves ¿Dónde andarás ya volando, paloma de ojitos verdes? ¿Dónde andarás ya volando, paloma de ojitos verdes? ¿Dónde andarás ya volando, paloma de ojitos verdes?